¿Quieres saber cómo serán los tatuajes en el futuro? Pues hoy en CMI en Línea les presento la iniciativa de la compañía Chaotic Moon que pretende comercializar una nueva modalidad de tatuajes electrónicos. Los Tech Tats son tatuajes temporales que permiten monitorear la presión arterial, las pulsaciones y la temperatura del cuerpo. Esta información es transmitida vía Bluetooth a su celular inteligente y puede revisarse a través de una aplicación específica. Además, el tatuaje puede mostrar la ubicación del usuario y sus desarrolladores pretenden que sea usado para almacenar la información de la tarjeta de crédito o una identificación personal de manera segura para así realizar transacciones y pagos. Estos tatuajes se configuran individualmente gracias a tintas conductoras que permiten conectar los chips y los circuitos que se adhieren a la piel. Este dispositivo, además de ayudar a monitorear la salud, será utilizado con fines militares debido a su implantación discreta y a que permitiría conocer hasta la calidad del aire al entrar en zonas de riesgo. Feliz noche para todos.